Mi nombre es José Guadalupe Reyes Chávez, tengo 70 años, vengo de Acatlán de Osorio. Soy maestro de educación primaria, me jubilé en el año 2018. A mí me encantó ser maestro de profesión, me encantó trabajar como maestro. No era mi meta ser maestro, la misma necesidad me hizo inclinarme a hacer esa profesión. Empecé a tener mis problemas, mis estreses, mis miedos y todo eso. Y pues, te estoy hablando más o menos como por el 89, 90, pero pues no sentía nada, estaba joven todavía. Y se fueron dando cosas así que para mí fueron estresantes. Terminé la administración en el 99 y me detectaron ya la diabetes en el año 2000. Cuando a mí me detectaron la enfermedad, como que no le toma a uno la importancia de vida. Dices, bueno, tengo la enfermedad, pero ya ahí la llevo, ahí la voy. Entonces, pero llega el momento en que te olvidas que tienes la enfermedad y empiezas a comer de todo. Empiezas a dejar de hacer lo que te dicta un tratamiento médico. Y pues, para mí, eso fue una de las causas para las cuales mi enfermedad se fue deteriorando. En el año 2012, me empezó a salir como una especie de llagas en el pie que tengo amputado. Y se empezaron a hacer como úlceras y como a comerse la piel. Pero se empezó a complicar en el 2021. En el 2021 se empezó a complicar, se empezó a inflamar, inflamar. Y mi gran error mío fue no irme otra vez a México como el doctor que me estaba tratando el pie diabético. Sino me quedé ahí en Acatlán con doctores que realmente no tienen la capacidad, sino tienen la idea de que es una persona enferma con úlceras, con pie diabético. Cuando mi pie estaba ya muy grave, o sea, me llegó mi depresión. En la casa, cuando uno tiene esos problemas, le molesta todo. Con nuestros familiares que están con nosotros, no nos parece absolutamente nada. Y gracias a mi familia, yo lo digo así, gracias a mi familia, estoy vivo. Porque si hubiera sido por mí, me hubiera dejado que yo me muriera, porque yo no quería que me amputara mi pie. Pues vine a Mediprax, no porque quería yo una prótesis. Vine a Mediprax por recomendación del doctor de Los Ángeles, el hospital de Los Ángeles, aquí en Puebla. Me mandó aquí porque él me dijo, mire, quiero una plantilla su pie. Entonces dije, y me dio la dirección, va usted a Mediprax, ahí le van a hacer su plantilla. Después de que me amputaron el pie, yo comentaba con el doctor, oiga doctor, y aquí no hay algún lugar donde se elaboren prótesis, ¿para qué no? Y es por eso que yo llego a Mediprax, a volver así a empezar la terapia. Las terapias pues me han gustado, me han gustado por, ¿cómo le dijera? Por ese ánimo, esa confianza que te dan aquí. Y pues me he identificado con ustedes, con el licenciado Samuel, con Coral, y por eso estoy aquí, ¿sí? Y he aprendido mucho. Y más que nada el ánimo que me dan, échale ganas, usted puede hacer las cosas. O sea, cuando te dicen así, te levantan el ánimo. Yo les recomiendo a los que vean este video, que se cuiden, que tomen muy en serio si son diabéticos, si tienen pie diabético, que se cuiden demasiado, no lo dejen a la ligera, porque esto es doloroso. Si se siente feo, no tener una extremidad, que es de vital importancia para vos. En Mediprax México caminamos contigo. Mediprax México caminamos contigo.